¿Qué es la formación de la formación de la empresa? La formación es lo que nos hace mejorar continuamente y es una herramienta para conseguir objetivos en la empresa. Para que sea eficaz, sobre todo, la formación en las empresas debe tener unos objetivos muy claros y que estos objetivos puedan ser medibles, que sean realistas y que luego podamos ver si los hemos conseguido. Es decir, tenemos que tener las cosas muy claras porque en las empresas se trata de ser rentables. Entonces, sobre todo, la formación tiene que ser de calidad pero tiene que ser rentable para la empresa.